Música Los grupos armados al margen de la ley pues estaban en nuestro territorio tuvimos nosotros que desplazarnos a otros lados por motivo que pues estábamos arriesgando nuestra vida Después de que hemos regresado del conflicto armado regresamos a nuestra tierra nos asociamos por todo el tema de que estábamos muy aislados por la guerra por todo lo que había sucedido en el momento que llegó la restitución de tierras era un proyecto productivo de café implementamos este proyecto para no vender café pergamino sino vender café transformado Unidad de restitución de tierras en compañía de la embajada de Suecia y la FAO establecieron la estrategia Relief de la cual fuimos partícipes Nos capacitaron en unos nodos ¿Cuáles eran estos nodos? Era como formar grupos Nosotros acudíamos a los más vecinos a trabajar comunitariamente para que así nosotros nos apoyáramos en nuestras labores, en nuestros cultivos Veníamos y nos capacitábamos con todo lo que tiene que ver con las fincas aprendimos, aprendimos a manejar todo el proceso del café Hemos hablado de la autonomía económica de nuestro propio ingreso porque nosotros siempre llevamos la contabilidad de nuestro café ahora en adelante la mujer es más reconocida Después empezamos a trabajar también con lo que fue del sendero pero de dos fue un café la alcaldía nos donó este lote digamos la embajada de Suecia la planta empezó la OIM que fue con un laboratorio una unión mancomunada de diferentes instituciones Se apoyó a través de nosotros ser socios jurídicos en compañía de la alcaldía y hoy en día pues tenemos a feliz término el sendero interpretativo del café una escuela de formación en el campo de la perfilación del café en el campo del análisis físico sensorial que lo hacen lo desarrollan los estudiantes ofreciéndose a la comunidad como un servicio de orientación y de formación Vengo de una familia caficultora y pues todo lo que aprendí mediante el proceso que venimos trabajando hace dos años en el sendero pedagógico ayudó bastante porque todo lo que he aprendido aquí le pude ir a enseñar estos métodos a mi casa para hacer esto en nuestras fincas y tener una mejor calidad de café y aprovechar al máximo este beneficio Fuimos aprendiendo los unos de los otros tanto que yo puedo decirle cómo son mis compañeros acá ya nos poseemos como una familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!